Javier Alejandro Cortés Aibarra en la tarde-noche de hoy y estamos en el día de que asumiendo una defensa negativa totalmente porque el acusado no es responsable de ninguno de los hechos que el Ministerio Público le ha adjudicado y estamos desmontándole cada uno de ellos con relación a cada una de las pretensiones probatorias de los elementos de prueba que ellos presentan en esa larga data de una acusación falsa que le han endilgado a nuestro cliente. ¿Usted decía que él había creado varios programas importantes dentro de la Procuraduría en el juicio de hoy? Sí, los servicios ciudadanos, que eso no sale, de hecho, los servicios ciudadanos que en el día de hoy cuentan la población, que son el tema de los antecedentes penales, las solicitudes en línea de 14, los pagos de multa en línea, entre otros, es ese ciudadano que están acusando de hacker, entre otras cosas, de la Procuraduría.